¿Te animas a un tercer hijo, Paulina? Lo estoy pensando. ¿En el futuro próximo, inmediato? Lo estoy pensando, sí. Bueno, ¿dónde dice que estás gorda cuando estás...? No, es que yo subí 25 kilos con cada hijo, po. Entonces uno sale a la clínica con 6 kilos menos y te va a ir con 19 para la casa, po. Pero estás... ¿Va un kilito acá? Claro. ¿Tu hijo tiene un año? Un año, tiene un año y tres meses. Y en un año y tres meses te quitaste esos 25 kilos. Pero, o sea, me deben quedar unos 2 o 3 kilos esos que nunca se van. Ahora, me dan lo mismo. No se notan en todo caso. Porque veo a ese mijito rico... ¿A quién? ¿A mi hijo? Dije, ¿a cuál? Es que como que yo te digo... Otro podemos hablar más rato, pero... Yo te hice en el programa, mamá, y yo te siento identificada contigo. Yo también contigo. ¡Gaia! Oye, ya. Escucha, es que... Y después de verte en la vedetón, Gaia, no. Es que te pasaste. Yo te enseño unos trucos. Oye, pero lo que querés... Oye, habla quieto, nena, de eso. Oye, sí. Hablemos de eso. ¡Mistra! ¡Mistra!